¿Qué es el agosto de Sebastián Mayanz? 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 Muchas gracias a todos los organizadores, a todos los asistentes y le voy a dar una gracias especial y le voy a pedir que pase a dar unas palabras al doctor Enrique París, que es nuestro vicepresidente del Colegio Médico. Así que quiero que le demos un aplauso y le invitamos a dar unas palabras. En primer lugar, gracias por la invitación. También quiero reconocer el ímpetu y todo el esfuerzo que puso Sebastián Mayanz con la otra persona que yo no conozco. Pablo Ortiz. Ah, la doctora, Pablo Ortiz. Cuidado Roberto del Río. Agradecer la invitación. Me convoca mucho este tema porque cuando hice mi especialización en cuidados intensivos pediátricos en Bélgica, en la Universidad Católica de Lobaina, trabajaba como transportista, como transportador de pacientes. Trabajé dos años charladando, sobre todo recién nacidos, en una ambulancia bastante buena para la época y siempre acompañado de una enfermera. Creo que es importante también incorporar a los grupos de colaboración del equipo de salud o que acompañan al equipo de salud o al médico, enfermeras, quinesiólogos. A veces son fundamentales para el traslado, para entrar bien al paciente, ayudar a los procedimientos, a la intubación, en fin. Y lo otro que me llama la atención y que es bien interesante es que hay médicos, expositores desde Santiago a Concagua hasta Puerto Amón y Magallanes. Y eso sí que es bonito que se haya logrado reunir gran parte del territorio nacional para mostrar estas experiencias. Creo que el traslado es fundamental, el traslado en buenas condiciones me refiero, es fundamental para la sobrevida del paciente y para la sobrevida también con buena calidad de vida. Entonces, este seminario, pregunté cómo se llamaba, seminario, me dijeron, es muy importante. Hace mucho tiempo que no venía al colegio médico, más de un año que no venía al colegio médico. Esta es mi casa, obviamente, y le agradezco a la presidenta Natalia Enríquez dos cosas. Primero, que me haya permitido participar en esta ceremonia como invitada especial, entre comillas, pero también porque ella ha reconocido una continuidad en las labores que hemos realizado como colegio médico. Hace poco se logró promulgar la ley que favorece a los grupos de médicos que llamaban residentes de Chile, por el tema de varios temas pendientes que había, y con atención primera también. Y eso es un trabajo de continuidad. Y así deberíamos seguir trabajando, yo creo que eso es muy importante. No solamente en el colegio médico, sino que de país también. No de no estar lo que se hizo, sino que siempre valorando lo que se hizo para trabajar en beneficio de los pacientes. Porque nosotros trabajamos como equipo de salud, enfermeras, auxiliares, los camelleros, los choferes, todo el mundo, los médicos, como equipo de salud. Y debemos tener un programa a largo plazo. Perdonen que me extienda. Creo que aquí no debe predominar la política, sino que deben predominar los proyectos a largo plazo que estén beneficiando fundamentalmente la salud del país, potenciando la atención primaria, haciéndola resolutiva y obviamente no dejando de lado la implementación de los centros terciarios. Agradezco la invitación, espero que les vaya muy bien y que, como dijo Natalia, las conclusiones sirvan para el Ministerio de Salud, aunque no esté presente, porque este tema es fundamental en la sobrevida de los pacientes y en la buena calidad de vida también de los pacientes. Muchas gracias. Bueno, así que vamos a partir entonces con este seminario. El primer bloque es del ámbito pediátrico y quien va a dirigir este bloque va a ser el doctor Andrés Castillo Moya. Él es pediatra especializado en cuidados intensivos y actualmente participa del directorio de la rama de cuidados intensivos y de la sociedad chilena de pediatría. Así que él nos va a dirigir ahora. Muchísimas gracias. Yo apenas alcancé a pasar a agosto, así que dicen que agosto los prepara y septiembre los lleva. Así que yo estoy todavía preocupado, así que por eso no me sacaba la boina. Vamos a partir con pediatría. El transporte, como decía Enrique, especialmente es algo que nos preocupa mucho. Y no solo los adultos, también el mundo pediátrico. Y en especial porque los niños no son adultos pequeños y son totalmente distintos a los adultos en cuanto a necesidades, en cuanto a tipo, en cuanto a forma de transporte. El grupo pediátrico y neonatal han estado muy preocupados de esto, especialmente en los últimos meses. En especial porque queremos sobrepasar, y esto no tiene que ver con colores políticos, sino que tienen que ser políticas públicas que deben ser transversales a todos los grupos. Voy a dejarlas ahora con la doctora Marcela Lave. La doctora Marcela Lave es egresada de cuidados intensivos pediátricos del programa de la Universidad de Chile. Actualmente es staff de la UPC pediátrica del Hospital Sotero del Río. Y realizó una encuesta nacional de traslado pediátrico para saber un poco cuál es la realidad actual. Doctora Lave.